Repartir el capital entre los socios de una startup sobre todo al principio es uno de los elementos más complicados por nuestra falta de experiencia y después porque es un momento donde realmente todos tenemos una visión y un ánimo muy positivo de cómo va a ser el futuro de la empresa pero al principio es precisamente cuando tenemos que decir en función de qué valores vamos a tomar las decisiones de reparto de capital y sobre todo cómo vamos a medir que cada uno de los socios realmente esté desempeñando bien su trabajo y eso pasa no solamente por lo que está haciendo a día de hoy sino por el valor futuro y responsabilidades que va a asumir dentro de la empresa